Ayer ya les dábamos cuenta de esa macro región que va a unir Castilla y León con Galicia y la región norte de Portugal. Una fórmula de colaboración pionera en la península ibérica, pero que ya se estila en otras latitudes de la Unión Europea. Fórmula que busca captar más fondos de Bruselas y cooperar en diferentes áreas. Ese es el reto, pero queremos saber algo más de las macro regiones. ¿Qué suponen para el ciudadano y en qué se diferenciará nuestra macro región de otras que ya existen o que están en proyecto en Europa? Buscamos respuestas a esas preguntas con nuestro invitado de esta noche, don Fernando Manero, catedrático de Geografía de la Universidad de Valladolid. Bienvenido a Castilla y León Televisión. Muchas gracias, buenas noches. Lo que decía, ¿qué ventajas aportan esas macro regiones al europeo de a pie? Bueno, lo que se llama macro región, en realidad, más propiamente debiera denominarse euro región, porque es un concepto más apropiado al contexto europeo. En principio, y para resumir, la ventaja principal está ligada a lo que es la construcción de poderosas economías de escala regionales basadas en las posibilidades de la llamada cooperación descentralizada interregional. El contexto europeo se ha regionalizado, desde hace mucho tiempo existe una política de desarrollo regional que ha atravesado una serie de fases, una serie de etapas, y en el momento actual, a partir del año 2007, ha experimentado una sensible reorientación, entre cuyas medidas principales está precisamente la de fortalecer y estimular la cooperación entre las regiones. La experiencia de cooperación interregional en España es débil, es quizá de las más débiles de Europa. Hay que pensar que hasta el año 2004 no se pone en marcha la primera cooperación que es de Galicia con el norte de Portugal, y en el 2008 la llamada cooperación mediterránea de Cataluña con el sur de Francia. Existe una estructura regional muy amplia, que denominamos Arco Atlántico, en la que está Castilla y León, pero tiene otras características. ¿Y en qué se diferencia precisamente esta que estamos potenciando, tanto Castilla y León como Galicia, como la región del norte de Portugal? ¿En qué se diferencia esta macroregión respecto a otras que existen en la Unión Europea? Bueno, se diferencia en las características territoriales, económicas, sociales, productivas, de las regiones que la integran, evidentemente. Aquí hay un aspecto muy importante para Castilla y León, que es, a mi modo de ver, fundamental, y que permite resolver una deuda histórica, que es la cooperación con Portugal. La relación entre Castilla y León en la región norte de Portugal, sobre la que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, en torno a la cual ha habido muchos contactos, muchos vínculos, han creado grupos de trabajo, ha habido relaciones de todo tipo, y ha sido además un espacio muy atendido por los fondos estructurales, ahora cobra, lo que pudiéramos decir, concreción estratégica, que hasta ahora no tenía. Muchos de los periódicos, de los medios de comunicación de nuestra comunidad, cuando han anunciado esa noticia, esa información de la creación de esa macroregión, han puesto especie de énfasis en un titular, en un asunto destacado, y es que se posibilita o se facilita la llegada de fondos europeos, fondos europeos que dejaron de llegar en alguna ocasión, a raíz de que nuestra comunidad, por ejemplo, dejase de ser objetivo uno en el 2007, pero sin embargo, tanto la región norte de Portugal como Galicia continúan siéndolo. Hay que tener en cuenta eso, eso es importante, ¿no?, que sigan llegando esos fondos de Bruselas. Yo entiendo que, efectivamente, una iniciativa de estas características responde a múltiples objetivos y tiene también múltiples posibilidades. Es evidente que, a partir del año 2007-2013, en el periodo en el que nos encontramos, se introduce de forma específica un tercer objetivo, es decir, se reorienta a los objetivos anteriores, un tercer objetivo que se denomina de cooperación territorial europea. Es decir, se le da a la cooperación interterritorial a gran escala una dimensión importante, tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista del apoyo a las iniciativas que en ella tenga lugar. Por lo tanto, desde esta perspectiva, es evidente que una estructura de estas características se encuentra muy bien posicionada para acceder a los fondos europeos. Pero yo creo que hay que ser algo más y tiene que pretender la comunidad de Castilla y León ser algo más. Es decir, esta es una oportunidad excelente para aunar esfuerzos, para fortalecer la cooperación interempresarial, para propiciar intercambios universitarios, intercambios tecnológicos, transferencias de saber. En definitiva, un campo de posibilidades, lo que se llama la fertilización cruzada, una expresión un poco extraña, pero que recibe ese nombre, derivada de la cooperación entre regiones. Y que, a ver de ser un escenario favorecido por los fondos estructurales europeos, que seguramente lo va a ser en mayor medida que actuando en solitario, no cabe duda de que abre un campo de posibilidades muy grande en todos los sentidos. ¿Es esta la fórmula que va a triunfar en Europa, esta colaboración entre regiones? Sin duda, porque es la que ya está experimentada. Es decir, no es nueva en Europa. Como le decía anteriormente, en España hay poca cultura de cooperación descentralizada a nivel supranacional. Es escasa. O por lo menos, tanto a nivel regional como a nivel local. Y evidentemente, lo que la Unión Europea planteó ya desde el año 2000, con el famoso documento Europa 2000+, es la creación de macroregiones. Ya se planteó en el año 2000. Lo que pasa es que es un proceso más lento. Las inercias son muy grandes. Las resistencias requieren una cultura de la cooperación que no surge de la noche a la mañana. Pero no cabe la menor duda de que este es el proceso al que Europa tiende, evidentemente. Gracias, don Fernando Manero, por acercarnos a esta realidad, a estas macroregiones. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes.